En este segmento tenemos en nuestros estudios a Orlando Montiel, economista y asesor financiero, autor del libro La Paz Económica. Gracias, Orlando. Y vía Skype desde Atlanta, Alberto Padilla, colega periodista, experto en economía y finanzas. Alberto, vamos a explicarle, a tratar de explicarle, al igual que Orlando, a nuestros amigos televidentes en un lenguaje sencillo, llano, ¿cuál es este plan que está proponiendo el presidente Obama? Este plan es simplemente una extensión o hacerlo más fácil al plan original para que la gente cuyo valor de la casa vale menos que el crédito que tienen, que el crédito hipotecario, puedan refinanciarlo para tomar ventaja de las tasas de interés hipotecarias mucho más bajas que hay ahora. Y para eso le quitaron simplemente una serie de condiciones, entre ellas, por ejemplo, una condición anterior era que la casa debería de, la diferencia entre el valor de la casa y el valor de la hipoteca no podía ser de más de 25%, ahora aparentemente ya no se quita esa condición. Pero de nuevo, otra condición es que se mantiene, es que tiene la persona o el dueño de la casa que estar al corriente en sus pagos. De tal manera que es simplemente tratar de hacer que el plan original, Oscar, el cual el gobierno pretendía que se adhirieran cinco millones de estadounidenses y de cual en los últimos tres años, desde que se creó solamente se adhirieron menos de un millón, pues están tratando de hacerlo un poco más atractivo para que más gente se pueda meter, pero habrá que ver si esto tiene éxito. Orlando Montiel, ¿es realista este plan? Es otro simplemente, yo creo que otro juego más del gobierno porque veamos realmente la realidad. ¿Qué es lo que quiere lograr el gobierno? El gobierno lo que quiere lograr es básicamente que puedan refinanciar a estas personas y al refinanciar entonces haber menos propiedades en foreclosure y menos propiedades a la venta, lo que pondría, equilibraría lo que es el mercado inmobiliario. Y número dos, que obviamente al poder refinanciar, si es que se puede, entonces los pagos mensuales sean menores y las personas tengan más dinero para gastar y así hacer crecer la economía. Sin embargo, como mencionaba Alberto, es simplemente una modificación de planes anteriores, los cuales no ha tenido ningún tipo de éxito. Entonces, esto nada más, si llegas a tener el éxito que el gobierno quiere, llegaría a ayudar a 600 mil a un millón de personas, que es del 5 al 7% de las 11 millones de personas que están en problemas hipotecarios. 11 millones. 11 millones, o sea, es de un 5 a un 7% nada más si el gobierno logra su cometido, que podría ayudar. Nunca es suficiente para ayudar a la economía. ¿Cuál es realmente la solución si quieren socializar un programa de estos? Entonces, obligar a los bancos realmente a que le presten el dinero a estas personas, porque recordemos que este plan es simplemente un incentivo para los bancos para que colaboren con estas personas que tienen estas hipotecas, pero no es una obligación. Alberto, dice en un vocero de la Casa Blanca, una fuente de la Casa Blanca, que esta medida no necesitará el apoyo de los legisladores y que podrá ser evacuada directamente por el presidente. Así es, por tanto, precisamente, como no necesita autorización del Congreso, entonces es muy limitado la acción o el margen de acción de la Casa Blanca, y aquí está la muestra de esto. Lo que realmente se necesita... A ver, la raíz de toda esta crisis en Estados Unidos es el mercado de la vivienda, justamente. Ahí fue donde empezó todo. Y para poder atacar la raíz, como estaba diciendo Orlando, hay que rescatar a los 11 millones de personas, de los cuales 3 millones y media, 3 millones y media está o ya en proceso de reposición o cuatro meses atrás en los pagos de su hipoteca. Esos son a los que hay que ir a rescatar en un programa que seguramente será efectivamente socialista, pero en esta ocasión se necesita romper con el status quo, se necesita romper un poco con las reglas del mercado, si tú quieres, para venir a rescatar y sacar a este país de este letargo económico tan profundo en el que se encuentra. Alberto, ¿estás de acuerdo con este plan de Obama? Es decir, estoy de acuerdo en el sentido de que avienta un poquito de ayuda, unas monedas de ayuda a la gente. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo. Si lo que se trata es de rescatar a la economía, no, no estoy de acuerdo porque no sirve. En el caso de donde va a ser el anuncio el próximo lunes 31 en Nevada, ya dicen que esto es politiquería porque va a ser en dos estados indecisos para los demócratas que es Nevada y Colorado. Así es, definitivamente es parte de un movimiento político y yo creo que esa es la única esperanza desafortunadamente. Hoy comentaba en la oficina, yo no quiero ir a donde el programa Ocar a armar las noticias, pero esperemos que Obama, tratando de hacer una buena jugada política, realmente es el rescate necesario para no nada más la economía, sino para todas aquellas personas, especialmente en el sur de la Florida, que tienen sus problemas con las propiedades. Alberto, en este caso, ¿cómo se sale de esta trampa política cuando en plena campaña electoral ni los demócratas dan su brazo a torcer, ni los republicanos tampoco? Es un problema, al final del camino, Oscar, es un problema efectivamente de política. Washington está paralizado, nadie puede y nadie quiere tomar las medidas realmente clave para sacar a este país del letargo económico en el que se encuentra. Definitivamente hay un vacío de poder. En este momento el ambiente de Washington es más en atacar, al contrario, demócratas y republicanos, republicanos y demócratas, y no les está importando absolutamente nada a los 11 millones, 5 millones de personas que se quedaron sin casa o que la están perdiendo, con tal de que se ocupe una casa que es la Casa Blanca. Orlando Montiel, banqueros entrevistados han dicho que es falso, que los bancos no están llenos de dinero y que las regulaciones impuestas por el gobierno federal es precisamente apretarle el gaznate, por lo cual no pueden prestar. Bueno, si realmente vemos los números, JP Morgan a Bank of America, Citibank, todos estos grandes bancos que fueron ayudados durante el problema hipotecario, realmente ellos no solamente devolvieron el dinero muchísimo antes, de lo que el gobierno se los exigía, sino que además están poniendo ahorita ganancias extremadamente altas. JP Morgan tuvo un muy buen quarter últimamente, así que definitivamente los bancos están haciendo dinero, pero lo más importante es que a los bancos no les conviene en estos momentos prestar a la población, porque están obteniendo dinero del banco prestado a 25 puntos básicos y el gobierno está emitiendo notas al 3%, o sea, al gobierno les presta el dinero, ellos se le devuelven en formas de nota y es un dinero completamente garantizado. Entonces, no hay ningún realmente incentivo a prestarle a las personas que nos están viendo al día de hoy. Mientras tanto, Alberto, quiere encargar con las tarjetas de débito a los clientes individuales y no cobrarle más a los pequeños negocios, a los negocios. Efectivamente, vaya, desde que estalló esta crisis crediticia hecha en Nueva York, hecha por los bancos justamente, definitivamente habrá que decir que los bancos han recibido un trato desbalanceado por parte de Washington. Como estábamos hablando aquí la vez pasada, desafortunadamente el consumidor no tiene el poder ni el dinero del lobby en Washington que tienen los bancos. Barack Obama, en campaña, como demócrata que es, ha dicho que, y él ha reconocido que los bancos han tenido un peso desigual de beneficio en la ayuda del gobierno y que supuestamente va a tratar de arreglar eso, pero hasta ahora, pues aparentemente ha podido más el dinero del lobby en Washington y de aquí nos empezamos, podemos empezar a meter incluso en los movimientos sociales como el Occupy Wall Street, que justamente se están quejando de todo esto. Orlando, ¿qué solución a corto plazo pudiera haber tanto para el tema de la vivienda como para el tema del financiamiento de los créditos? Ok, como te dije anteriormente. ¿Qué es lo que las personas en la casa están esperando que le digamos? Si realmente lo que queremos resolver, realmente nos quitamos la máscara y queremos resolver este problema es forzar a los bancos a que el dinero que les da el gobierno se utilice específicamente para el propósito de ayudar a estas personas que deben más en sus casas que realmente lo que valen, forzarlos y entonces que el gobierno garantice cualquier tipo de pérdida por parte de los bancos. Esa es realmente la solución. Sin embargo, no se quieren comprometer. Mientras tanto, hay casas que están en foreclosure abandonadas, le ha crecido la hierba, se están deteriorando con moho. ¿Quién asume esa responsabilidad? ¿Quién debería asumirla, Alberto? Bueno, yo estoy de acuerdo con Orlando que debería de asumirla. Orlando hablaba de que el gobierno asuma la garantía. Esa es una manera. Yo iría más allá. Yo diría que parte de la responsabilidad debería ser de los bancos también. Los bancos tienen gran, gran responsabilidad no solamente en la crisis, sino en que la gente esté perdiendo sus casas. Así es que un buen líder sería alguien que dijera no me importa mi futuro político, lo que me importa es el futuro de este país y aquí el gobierno y los bancos a mitad de mitad nos vamos a ser responsables para rescatar a toda la gente que está perdiendo sus casas y eso vendría a solucionar muchísimo de la situación económica de este país. Muchas gracias, Alberto.